The World, Tokio Htomare LRORIN Buenas tardes buen día Buenas noches a todos los clientes del planeta Aquí tenemos algo mas multiversal Este cuchillo que lo estamos ccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aquí volvemos a al jojo x-modelo de Mandus Hay tantos raíos ahí tenemos a Matías a Matías seguimos utilizando su monumento a su pala, eh, es que chero dale like jajajaja ya, sin corte, sin firme ya, yaa ahora vamos a proceder no tumbo ah espera me tomo mal cuidado que rompo de acá la banda que ya había acá aca, party, aca aaa que rico, me mintieron saca, saca loco el sueldo bolsillo el grosor está bien y ahi, sueldo, sueldo y aqui tenemos este es el bolsillo i've come to talk with you again el racco es 1 con blanco y 2 ahí landed en blanco balanziboy el am Veterans de Angel Si, el manual No tiene el manual Que pena, no voy a poder reír a esos patrocinadores Tienes 3 juegos Si manual Yo soy de los zombies Acá lo importante es mirar Tío ¿Conmigo? Acá solo tiene el simplicador Ahí se ve que ganaba No sé, se ve como el dog, pero con mi mamá Si A ver, a ver, a ver, a ver Es parecido, sino que está de otro ángulo Si No, es el uno Está de otro ángulo Y me han puesto un palo más acá, me han metido un palo acá al centro Y es un robot Sino que tuvo un accidente Y le tuvieron que poner así ¿Por qué? ¿Por qué? Se vienen las zombies Se viene la maratón de Blackbox 1, Blackbox 2 y Blackbox 3 Se viene la maratón de Blackbox 1, Blackbox 2 y Blackbox 3 Si Carlos quieres... ...todo canta a mi Hickey Gox 3 ...asíste en eso No importa No importa Siempre nada, no es ¿Quién salió los packs? Te recomiendo que forres este cajón Porque este se va a... Si, ¿Hero por...? Si, tienes que forrarlo, si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!